A ver si ahora aquel sale a decir que no hubo asesinatos el día de ayer en Guanajuato o que él tiene otros datos. Por lo pronto fueron más, muchos más que los que comentó el medio de Proceso. Proceso publicaba el día de ayer que habían asesinado a nueve personas en Guanajuato. Las cuentas son más altas. En Guanajuato mataron el día de ayer a 13 personas en menos de 20 horas. O sea, que probablemente en las cuatro horas restantes después de este conteo hayan asesinado a alguien más. Es altamente probable. Fueron 13 personas asesinadas en distintos hechos violentos. En la comunidad de El Carrizal Grande, en el municipio de Irapuato, se registraron dos ataques de hombres armados dejando como saldo cinco personas muertas, dos hombres y tres mujeres. El primer ataque ocurrió alrededor de las 7 de la noche sobre la calle Durazno esquina con calle Magnolia, en donde fueron asesinadas a quemarropa una mujer y su hija. Según versiones, los responsables de los asesinatos se bajaron de una camioneta que se detuvo frente a ellas y les dispararon a quemarropa. La madre tenía 45 años, la hija 19. El segundo atentado ocurrió en la calle Francisco Villa de la misma comunidad, donde asesinaron a tres personas más. Las autoridades informaron que al parecer un grupo de personas armadas que viajaba en un vehículo ingresaron a una vivienda, justo detrás del templo de esta localidad y con los límites de la comunidad de Peñuelas. Ahí asesinaron a dos hombres y a una mujer más. En ambos casos llegó la Cruz Roja para corroborar que tanto las tres mujeres como los dos hombres ya no presentaban signos de vida. Otro hecho violento ocurrió en el municipio de Valle de Santiago, donde dos sujetos armados atacaron a balazos una vulcanizadora. En el lugar se encontraban cinco hombres, los mataron a todos. Esto ocurrió poco después de las tres de la tarde, cuando los agresores fuertemente armados llegaron al local que se ubica sobre la calle Durango de la colonia 20 de noviembre. Accionaron sus armas contra cinco personas que estaban en el lugar y los asesinaron a todos. Elementos del mando único desplegaron un operativo por la zona, pero no se detuvo a nadie, a nadie, como casi siempre ocurre. Un ataque armado más tuvo lugar en el municipio de Abasolo. Mataron a dos personas. Los hechos ocurrieron alrededor de las 17 horas sobre las comunidades de Granja de Cruzitas y la zona arqueológica de Peralta. La policía local informó que recibió un reporte de que en dicha comunidad había una balacera. A este lugar arribaron elementos de seguridad y encontraron en la zona los cuerpos de dos hombres, uno de ellos en una camioneta Chevrolet color gris, la cual presentaba varios impactos de arma de fuego. Metros más adelante, en Peralta, encontraron otra camioneta color guinda que en su interior tenía a un hombre con disparos de arma de fuego y afuera de la camioneta se encontraba otro hombre ya sin signos vitales. Hasta el momento ninguna de las víctimas ha sido identificada. Un hecho violento más ocurrió en el municipio de Salamanca, donde pues ayer no mataron a nadie. O tengo otros datos. Un hombre fue asesinado a balazos la noche de este martes en la colonia San Juan de la Presa. Cabe recordar que Guanajuato cerró 2018 como el estado más violento del país. 3.290 víctimas de homicidio doloso de las cuales 305 eran mujeres. Y fíjense, 305 mujeres y solamente se registran 21 feminicidios de ellas, según los datos publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Así, con un promedio de 13 personas, 10, 13 personas asesinadas todos los días en Guanajuato. Yo me sigo preguntando, ¿sirve de algo que los militares estén cuidando la refinería? La violencia está afuera, en la refinería. Yo creo que muy bien se pueden hacer cargo, incluso civiles, de que ya no se roben la gasolina o que las cosas marchen bien. Vamos, incluso pueden poner ahí algunos elementos. Está bien para que controlen, que no salgan pipas con doble fondo. Pero tener tantos militares en Guanajuato y que en menos de 20 horas asesinen a 13 personas, pues habla de que estamos cuidando los ductos y no a las familias y no a las personas. Las personas se pueden seguir muriendo de a 10, de a 13, de a 15. Al fin y al cabo, ayer no mataron a nadie en Guanajuato. Yo tengo los datos. Gracias.